Necesito tu ayuda Ese mal con ingrirme contigo Ya que solo me diste amargura Si ese tiempo lo hubiera sabido No comento esa triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Por amor y pasión es medida Antes de irte de mí para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un revoque en mis brazos Yo estaré en este mismo camino ¡Já coatingos! Uh oh ohomy Súpera Uhhh 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 Uhhhh Uhhhh Uhhh Uhhh 7 Si Uhhh 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 No deseo que mi piel te duvido La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y con el mío no sé lo que pago Me boté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un revoco en mis brazos Yo estaré en este mismo camino No te olvides que cuentas conmigo No te olvides que cuentas conmigo No te olvides que cuentas conmigo